Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar, es que la gola se va y la fama es tu sonrisa hermana cobijo mi duelo y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo tornará el pianito de la sana oscura al sangrar la pura ternura de un vals revivió vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos